Tengo que irme. Voy a extrañarlos mucho. No te preocupes. Ya nos veremos otra vez. Ajá. Te vamos a visitar. Sí, no está muy lejos. Pero mamá dice que sí está muy lejos. ¡Shh! Y si te llegas a asustar, solo debes asustar a lo que te está asustando. ¡Eh! Bambi. Es hora de irnos. Jamás voy a olvidarlos. A ninguno. Claro que no. No puedes olvidar a tu mejor amigo. Ser príncipe significa sacrificio. Tienes que ignorar tus sentimientos y hacerlo mejor para los otros. ¿Entiendes? Te visitaré, hijo. Pórtate bien con Mina. Y no olvides nunca que eres un príncipe. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!